Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal, yo soy Galletito, yo soy Piccoli, en este video vamos a grabar algunos tiktoks, vamos a hacer una competencia, a ver que tiktoks se hacen en general, pero pues vamos a tener que escoger tres, y pues a ver quien gana este concurso, así que comencemos y uno picolincito, si? Comenzamos, bueno me voy a meter a tiktok, ah creo que va a ser este, me late, me late, me late, va, 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 bueno pues ahorita lo voy a grabar, pero pues que elija primero Piccoli, pues déjalo veo, a ver otro, rápido, bueno pues ya preparé la cámara y todo, ahora pues vamos a grabarlo y ya, vamos a hacer este, vamos a grabar y después, a ver, vamos a hacer este, aquí está, aquí está, el mío, pues ahora lo voy a subir, vamos a bailar, va, pues, listo, vamos a subirlos al mismo tiempo, ya no lo he subido, pero pues ahorita que ya lo cheque bien, ya lo subiremos al mismo tiempo, acompáñenos, ahorita vamos a pues ya subirlo, ya estoy poniendo como un comentario, bueno, ok, se viene un video, vamos a pues esperar, sí, escriba, yo ya estoy aquí preparatísimo, bueno, ya eso lo pico de publicar y ya, a ver, ya, ya, le picamos como un comentario de tres, una, dos, tres, una, dos, tres, ya, ahora pues vamos a esperar dos horas a ver cuál se viraliza más, acompáñenos, ahora voy a hacer otro, que es este, que buen tiktoker, bueno, está medio sencilla, no, pero, pues, ahora va a ser casi lo mismo, solo que el cambiado de look, voy a, tres, dos, uno, ya, eso, y pues ahorita voy a esperar a que Piculín grave suyo, para poderlo subir igual que el de antes, ahora, pues, a esperar a Piculín, tres, vamos a subirlo en tres, dos, uno, ya, está subido, y pues, a esperar la cantidad de views, ah, miren, Piculín ya casi llega a los cien mil, le faltan doscientos, ya miren, ya casi me llega, me faltan como treinta mil, doscientos, y yo llevo dos mil, dos mil, pero pues vamos a esperar las dos horas, y a ver cuál se viraliza más, ok, Piculíncito eligió este tiktok, vas a estar en ese, sí, con el tiktok, con el tiktok, con el tiktok, tú piensas, ¿verdad? bueno, pues ya quedó el tiktok, ahora se va a subir, bueno, pues ya casi completamos las dos horas, pero ahorita vamos a grabar el tercero y último, que ya lo tengo preparado yo, va a ser esto, pero pues ahora vamos a grabarlo, los tres, ¿verdad? lo vamos a grabar los tres, ahora pues vamos a grabar, vamos a grabarlo, vente, Piculíncito, bueno, pues ya ocupamos el cronómetro, ¿verdad? bueno, pues ahora lo voy a subir ahorita, que grabemos y puede ser que el mismo, bueno, pues ahora voy a subir el tiktok, y les mostramos los resultados de los pagos, bueno, pues ahora voy a subir el tiktok, vamos a esperar, ¿cómo le va? ahí está, ¡ay, internet! ¡ay, internet! ¡ay, qué bruto, por calicero! bueno, pues ya, acá está, ahora lo vamos a subir, ya se está subiendo, y pues, ahorita estuvimos viendo los comentarios, del pasado video, y estuvimos viendo que pidieron mucho, el Skate, el Skate, el Skate, el de Esperancita, Juancho, Ryan, Sonic, y pues, vamos a grabarlo, pero ahorita, como no tuvimos, eh, pues, el tiempo, no lo pudimos grabar, y grabamos esto rápido, para que ustedes tengan algo, el día de hoy, y ya, de pasado mañana, les pedimos, la tercera parte, para que, pues, la puedan ver, y se diviertan, con lo de Esperancita, y tuercas, entonces, pues, para que se diviertan ustedes, un rato más, bueno, ya se cumplieron las dos horas, ahora vamos a ver los resultados, a ver, ¿quién es el ganador? 5,233, creo que me ganó, picolín, yo, a ver, en este, tú tienes 4,917, y yo, 4,806, o sea, por 100, más o menos, y aquí 5,000, y acá ya 3,000, entonces, me ganaste por 2,000, entonces, pues, fui yo, el perdedor, entonces, pues, no me cuido, de champions, my friend, y que pongan, picolíncito, pues, a ver, también picolíncito, subió un tiktok, creo que apareció, ahí ya lo pongo, si quieren, bueno, le voy a poner, cachetita, y acá está, miren, subió este, que ya tiene 7,000, en una hora, igual, dos, dos, subí, y este otro, hola, monito, no, de preguntarle, ¿cómo te pasa? ¿quién? no, ¿cómo preguntarle? ¿por qué se lo subió hace 3, horas, entonces, ya, no se corren bien, ¿por qué no se enoje picolíncito? para que tenga muchos corazoncitos, bueno, y hasta aquí, ha llegado el video de hoy, espero que les haya gustado demasiado, no olviden dejarle su gran, 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 por el perdedor, y pues, y por leer, muy campeón, y pues, pongan en los comentarios, a su mejor parte, lo que más les gustó, qué otro video quieren, y aparte, qué TikTok le gustó más, ajá, qué TikTok le gustó más, y, y sí, y cuál video le gusta más, y los Instagram, de todos, se los dejamos por acá, la de mi novia, para que nos vayan, a seguir, a todos, para poder llegar, al millón, de seguidores, yo ya estoy a punto, me faltan como 30 y algo, y por el video, de la que, molestaron al señor, a mí me faltan semillas, para llegar al medio millón, ayúdenme, para que, pues, también, grabemos el próximo video, de Esperancita, no, la revuelta, Esperancita, y, concha, miren, ese niño es mongolito, para que, se diviertan, un ratito más, y, hasta acá, el video de hoy, no olviden, darle su like, como les dije, y, pues, hasta el último, les dejamos los comentarios, diviertan, y, los saludos, se los dejamos, al último, de este video, y, les tenemos, una sorpresa, que es, que, Picurín, ya llegó a los 100 mil, sus seguidores, sentí, yo igual, yo, 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 o sea, él, no se había dado cuenta, yo le voy ganando, a galletita, y a Picurín, y, pues, estamos muy felices, por los 100 mil, que él no sabía todavía, y, pues, muchas gracias, por todo el apoyo, aquí, en, YouTube, como en Instagram, como en Tik Tok, y, espero que estén divertidos, con nuestros, videos, bye, chau, 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 chau,